¡GENERAL REYES! ¿Qué noticias me traes? Todo sigue según lo planeaste. El general Félix Díaz ya tiene todo arreglado. Nos espera al alba. Padre, ¿estás seguro que quieres seguir? ¡No hay marcha atrás! El país se está desmoronando en las manos de este inútil presidente. ¡Debemos hacerlo! Ahora ve a casa y tráeme la ropa interior más fina que encuentres. Cuando alguien sale al campo de batalla debe llevar la ropa más fina por fuera y por dentro. Mi general Rocha decía, y decía muy bien, que cuando lo levantaran a uno muerto se viera en todos los detalles que uno era persona decente. Aquí tiene a su lucero, general, como lo ordenó. Padre, esperemos. Aquel hombre dice que Palacio sigue en manos del gobierno y esperan para matarnos. ¡Espera! ¡Te matarán! Mi general, avance usted. Palacio está con nosotros. El general Bernardo Reyes cayó abatido por una bala en la frente. El derrocamiento de Francisco y Madero aconteció doce días más tarde. La bala en la frente.